La industria de los inmortales Primo Boys Music Oye Que estamos ready pa' que sean verdad O no creemos en nadie Adentamente el nuevo padre Pero mejorado, diseñado, cogiste un bebé Dolby Obreleo Casillas aún no se acaba la saga Y cuando fue que viste Scooby morderle la mano a Chaggy Canto en malagradecido cuando me veas no te cagues Permiso, karate, quile, tostora, viste mi yagi Respeta, soy la fusión entre Goku y Vegeta Tú has cogido más al paso cabrón que una bandereta Tenías una pesta encima y se te salió tu herdero Cuando viste que en la fría se te pegó el avíspero Cogiste tantos puños que tu cabeza eres plana Cabrón, hasta las sillas te pusieron de cubana Deja estar midiendo fuerza y no cueste con el pana Que ustedes no tienen torque y se caen si me da la gana El verdadero capo soy Sosa y no soy Montana Y en la música me muevo como el cartel de Tijuana Y a todo el que se nos vira lo abrimos como una rana Pa' que cuando trate otro lo piense y no le den ganas Y corre a sobre el putón la tuya es Carolina Herrera Te volte pa'l carajo y se te cayó la carrera Julano, filmaste con el chotito con mano Y ahora andas como el de espalda hasta adentro que va a estrago La caga, tú no dices que jala Yo vengo de Bayamón de donde llueven las balas Y tú ni el lambe bichos del panda salen conmigo Ustedes los dos son chotas, protección pa' los testigos Yo en la red es un león, si tú lo vieras como ronca Te voy a dar otra galleta como la que te dio tonca Pa' que vuelvas y te mudes y a mi quima o me saludes Abron fuera un huele bichos y no existe alguien que lo dude Pasajeros, donde estoy hablando A favor de presentarse en la puerta del embarque Dice que ingenie Pasan y están volando El que cambia el huevo porque lo entienda Yo me pego cuando quiero y como Clara tengo ganas No hay amigos, presidentes son mis panas Tengo cubanas en mujeres, cubanas en cubanas Soy cubanito, flotón y montana, la crianza de perre Gracias Puerto Rico, a ustedes les debo que yo sea rico Todos los maleteos que escribo se los dedico Ya venden música es como vender perico Por eso soy rico, mi alma toma 20 y pico Y buscan el cabrón que me robó pa' que me tenga de frente Y me saque pico Yo te la aplico, las bofetas que cogiste las triplico Tengo el género en contra, nadie me soporta Vi como partimos el father con la torta Yo escupo balas, soy como una corta Y eso que por poco me abortan Saben que ustedes ninguno tiene el dominio Me quedé con tu mujer, tus cadenas son de aluminio Yo no guerreo con tecato, tecato yo como alineo Soy el rey de reyes por todos los sanguíneos Títeres que no conozco no me miren Alista que no le estoy atención que no me tiren Periquero es tu problema todo lo que tú te respires Pero no la coja conmigo pa' que no te retiren El favorito es los chamaquitos, el que hasta los parte La guerra no deja dinero, es por amor al arte Conmigo se muere tú el que no comparte Vamos a respetarnos, si eso falta te quito tu parte Seguimos subiendo pulmón la lírica a mi religión Escribiendo temas, yo soy un mormón Dime que quieren de mi, quieren que saque un CD Para que todo el género siga aprendiendo de mí Yo no me vendo, tampoco apoyo los que se vendieron Si supieran todo lo que perdieron Que allí iba a regresar, cabrón hasta en la Biblia lo dijeron Voy a cobrarles todo lo que hicieron Yo soy el dios de la guerra, también el dios del chanteo El diablo en patines, sé que existe dios y soy ateo Porque ninguna religión yo la cabeo Solo sé que no soy de este mundo el único que creo Yo soy tremendo bipolar, tú eres que me estrené con el collar Todos los santos me protegen sin rezar No estoy hablando ética ni de moral Que tú eras un puerco te aportó el corral Lo peor que me escuche entienda Que si quieres algo real tienes que comprar todas las cosas en mi tienda Ey, yo no pretendo que me entiendan Porque los que me critican ninguno hace mis números en hacienda El compositor con más metáforas Me puse a soltar canciones y veo que no aguantan ráfagas Pirámides son de Histo, yo soy de África Yo soy el Lion King de África En este métric yo soy neo No quieren quedarse con lo que es mío Que es suficiente todo lo que he vivido Se acabó Yo nací pa' ser rey en el cielo y en el caserío Yo nací pa' ser rey en el cielo y en el cielo Yo nací pa' ser rey en el cielo y en el cielo y en el cielo Gracias.